Donald Trump proclama la emergencia nacional para combatir el coronavirus en Estados Unidos. Junto con esta declaración, el presidente estadounidense también ha anunciado medidas económicas. Trump también ha solicitado la compra de grandes cantidades de petróleo crudo para la Reserva Estratégica con el objetivo de estabilizar los precios. Uno de los temas más controvertidos es la escasez de pruebas médicas. Para ello, el mandatario ha anunciado la alianza con el sector privado y la compra de 1,4 millones de tests para la próxima semana y 5 millones en el plazo de un mes. La emergencia nacional en Estados Unidos ha sido proclamada horas antes de que entre en vigor la prohibición durante 30 días de viajar al país norteamericano desde los países europeos de la zona Schengen. Según Trump, no descarta incluir a Reino Unido en este grupo de países. Por su parte, el mandatario ha asegurado que se hará la prueba del coronavirus muy probablemente, ha dicho, después de saber que el jefe de prensa del gobierno brasileño, con quien estuvo en contacto, había dado positivo por COVID-19. Estados Unidos ha registrado un total de 1.629 contagios y 41 muertes por coronavirus, mientras que, según la Organización Mundial de la Salud, a nivel global hay más de 132.700 casos confirmados y 4.955 fallecidos.